Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Aprendimos a la mala que van a contar Estar en boca de todos Sé que a muchos les irrito Pero no me igualaría ni aunque escribieran en equipo Mis letras los incineran Sabemos que no es delito Pero no toque mi sangre porque allá no me limito Su grupito ni me asombra Su nivel ni me hace sombra La libreta donde escriben aquí la usamos de alfombra No me nombran Porque tampoco son pendejos Me la navego tranquilo pero mijo no me dejo Aquí no se pierde el ritmo No me miras que me quejo Aunque juntos en el flyer Pero el nivel sigue lejos Cae la noche y me festejo De mi gente no me alejo Y si en alguien me comparo con el güey que hay en mi espejo Un día perderé la cuenta de las veces que retiro De todo me daré cuenta cuando anuncie mi retiro No vine a perder el tiempo Yo sé bien a que le tiro Ay mi niño usted está loco pensando que pa' qué hacemos Flow supremo Primo Desde niño por la calle aprendimos a andar Por eso es que se lo hacemos Fino Aprendimos a la mala que van a contar Aquí hacemos flow supremo Primo Desde niño por la calle aprendimos a andar Por eso es que se lo hacemos Fino Aprendimos a la mala que van a contar Toma … … … … … … … Gracias.